Yo creo que es absolutamente improcedente esa petición. Para el país es claro que están señaladas unas fechas y hay que cumplirlas. Le haría así una crítica al gobierno por los escándalos de corrupción que se han venido dando acerca de los contratistas que están encargados de construir las instalaciones para las zonas temporales y transitorias para el postconflicto. Pero yo pienso que es imposible para el país empezar a aceptar excusas para el cumplimiento del acuerdo. Ayer nomás se nos exigía a los congresistas aprobar que estos acuerdos fueran inamovibles, que no se puede modificar ni una coma durante 12 años. Pero entonces se empiezan a modificarlos desde aquí por las partes y yo creo que el país no puede aceptar esto. ¿Eso ya, senadora, es un incumplimiento del gobierno, pero también de los parámetros? Es un incumplimiento del gobierno en donde hay que hacer un gran debate por lo que pasó con los contratistas. Porque entonces es mejor que las FARC hubieran construido los campamentos. ¿Quién más experto para construir un campamento que las FARC? Los hacen en ocho días. ¿60 mil millones? Con eso le hubieran hecho casa a todos los 6 mil guerrilleros que se están desmovilizando. Eso es culpa del gobierno, pero creo que eso no puede justificar de ninguna manera empezar a decir desde ya, porque me parece que es un pretexto para dejar de entregar las armas, que es el punto principal de este cumplimiento, como ha venido pasando también con el anuncio del reclutamiento de menores. Hay que ser muy enérgicos y decir, aquí no nos pueden estar obligando en el Congreso de la República a aprobar normas que se vuelven parte de la Constitución e inamovibles cuando las partes no se están comprometiendo a cumplir lo pactado.